65 años de excelencia musical, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El poder formar parte de este proyecto, que no tengo absolutamente ninguna duda, que la Universidad de Guanajuato encabece este proyecto, que es el cultural y artístico más importante y trascendental del estado y de la región, realmente no podría yo desear más, son sueños de vida cumplidos. Ahora pensar que aquí en esta bellísima ciudad de Oviedo, en España, arrancamos y que bueno, doble situación para mí de celebración, el hecho de que arrancamos también con esta obra, con mi obra, Las Mujeres de Péjamo, La Marcha de las Rehenes, es muy emocionante, por decirlo de alguna forma. La orquesta se encuentra también en este, podríamos decir, como estado de emoción, lo cual nos da los mejores augurios, para además en un contexto de festival internacional, en el que estamos presentando este concierto, augurar el mayor de los éxitos. Formar para Trascender Universidad de Guanajuato